Continuando con ustedes, tenemos nuestra invitada, Luz Nelly García, una líder que viene trabajando con toda la comunidad palmiraya. Luz Nelly, buenos días doctora y gracias por estar aquí en Colombia Se Levanta. Sí, muy buenos días Diego, gracias por tu invitación y buenos días a todos los servientes de Colombia Se Levanta. Municipio de Palmira, muy cercano a Santiago de Cali, quizás hermanos, gemelos, pero las problemáticas casi iguales o muy parecidas a lo que vimos en Santiago de Cali y en muchos municipios del Valle del Cauca. En ese trabajo de liderazgo, ¿qué viene realizando Luz Nelly García con la comunidad? Bueno, con la comunidad muchas cosas, identificando de varios sectores de nuestro municipio de Palmira algunas problemáticas que realmente han marcado algunos sectores de nuestro municipio. Entre ellas está una problemática grande con una comunidad hermosa, muy bonita que venimos liderando, que son con las mujeres cabezas de familia de Coronado. Ahí identificamos una cantidad de mujeres con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sin un direccionamiento, sin ningún apoyo. Llegamos nosotros con unos líderes comunitarios y realmente empezamos a liderarlas. Creamos la asociación Mujeres Cabezas de Familia Construyendo Futuro en Coronado, donde yo hago parte de ese grupo directivo. Soy la presidenta de ellas y con ellas hemos estado haciendo un trabajo, un proceso primero de conciencia, de empezar a tomar unos nuevos rumbos, pero también de capacitación. Empezar a descubrir en ellas y a sacar todo el potencial que tienen guardados con el único objetivo de que aprendan a crear arte con sus propias manos para que consigan aquellos ingresos que puedan mejorar sus condiciones de vida y su calidad humana. Pero más que eso, para que puedan enseñarles a sus hijos cómo deben de hacer las cosas y no se nos vayan por el camino que no es. Doctora Nelly, para todos los televidentes, sabemos que el barrio Coronado es uno de los barrios de alto riesgo aquí en la ciudad de Palmira. Para nosotros los periodistas, para llegar aquí, pues teníamos cierto temor, como muchos de nosotros, pero encontramos gente muy buena, encontramos gente trabajadora. ¿Cómo fue este proceso de acercamiento precisamente en estos sectores de alto riesgo? Bueno, el proceso de acercamiento se inició definitivamente con la ladrillera de Coronado. Allá en Coronado hay una unidad productiva de un grupo empresarial por más de 40 años, donde se elabora el ladrillo de una forma artesanal. Ellos me llamaron, conociendo el tipo de trabajo que yo hago y en los entes que me desenvuelvo, para que les ayudara a responder una problemática y una carta de amenaza. O sea, se sintieron ellos que les mandaron varios entes gubernamentales, como son los que se organizaban o serían desalojados, sin importar lo que eso podía ocasionar. Pues si hemos sido causantes de una problemática que se habla de contaminación, pues ahorita vamos a ser los que llevamos la propuesta a esa solución. Le damos nosotros directamente a la Administración Municipal una propuesta para mitigar toda esa necesidad y toda la problemática del barrio Coronado. Doctora Lunelli, para que todos los clientes puedan conociendo lo que encontramos aquí en el barrio Coronado, invitémoslos a ver este grupo de mujeres que formaron precisamente esa asociación y que están luchando para salir adelante. Invíteme a todos los clientes para ver la siguiente nota, porque estuvimos en el barrio El Colorado. La señora María Eugenia hace parte de esta asociación y es tesorera. Cuéntanos un poco, María Eugenia, ¿cómo inició? ¿Cómo fue ese proceso de necesidad para que ustedes se agruparan para salir adelante? Muy buenos días. Como usted lo había dicho, me llamo María Eugenia Zuluaga y pertenezco a la asociación Mujeres Madres Cajas de Familia. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a la doctora Luz Nelly García, a todo su equipo de trabajo y también a John Edward, el cual ellos hace dos años aproximadamente llegaron aquí, estuvieron viendo las necesidades de nuestro barrio y hasta ahora hemos estado organizadas. Somos un grupo de mujeres de 268 mujeres. Nos reunimos cada ocho días, hacemos actividades, paseos, rifas, bueno, hacemos grandes cosas. Igualmente estamos en capacitaciones, hicimos una capacitación de engordi y crecimiento de pollos. Y estamos en espera de muchas sorpresas y estamos luchando por todas ellas. Nos acompaña María Fernanda, una mujer muy joven que también hace parte de estas 250 mujeres que se han asociado aquí en este barrio. María Fernanda, a través de la asociación, ¿qué beneficios ha conseguido usted, lo mismo que todas sus compañeras? Bueno, como ustedes pueden ver, el barrio Coronado es un barrio muy vulnerable. Las personas vivimos pues del ladrillo, son de escasos recursos y gracias a la asociación, gracias a que nos hemos asociado, hemos aprendido qué significa una asociación. Y pues gracias a esto y a la doctora Nelly también que nos ha traído unos subsidios de alimentación, que muchas de nosotras nos hemos favorecido en eso, pues hemos aprendido a convivir como una asociación, como una familia. ¿Cómo ha sido, digamos, la experiencia dentro del grupo, con la misma comunidad, con los jóvenes, con los niños? Muy bien, se ha habido cosas diferentes. Pero básicamente, ¿ustedes qué piensan a futuro? ¿Qué les espera, digamos, en todo el trabajo que ustedes están, a qué les están apuntando fuera de la vivienda, que es muy importante? Que nos cambie el... ¿qué? Seguir trabajando por algunas cosas, fuera de las casas, mejorar la calidad de vida. Bueno, amables televidentes, son expectativas, las ilusiones que ustedes, yo y todos tenemos día a día para mejorar nuestra condición. Pero qué importante es que todos ustedes aporten ese granito de arena, los funcionarios, las entidades y todos los que trabajan, los líderes. Vamos a estar hablando con los líderes comunitarios que han empezado ese trabajo hace dos años aquí en este barrio, para que ustedes se den cuenta de todo ese proceso. Ya regresamos aquí en Colombia se levanta. Colombia se levanta, televisión hecha para la gente. Nos acompaña John Edward, un joven líder aquí en el barrio Coronado de Palmira, en el municipio de Palmira. Él lleva trabajando con la comunidad alrededor de dos años, pero que sea John el que nos cuente básicamente cómo ha sido este proceso aquí con toda la comunidad. John, buenos días y gracias por estar aquí en Colombia se levanta. Muy buenos días y gracias a ustedes por permitirnos este espacio tan importante. Sí, como usted lo dijo, hace dos años empezamos el trabajo aquí comunitario con las mujeres cabeza de familia y con un grupo de ladrilleros. Inicialmente tenían una problemática supremamente grande, por ejemplo, las mujeres no podían acceder a ningún beneficio del Estado por cuanto no eran asociadas. No sabían cómo asociarse y pues nosotros llegamos a colaborarles en ese tema. Igualmente con los ladrilleros, pero hay un punto bien especial con ellos. Una resolución, una ley que hay del gobierno, a ellos los tenían que tecnificar o retirarlos de esta labor. ¿Por qué? Porque estaban contaminando el medio ambiente. Así fue que nosotros constituimos la asociación de ladrilleros. En estos momentos hay 56 asociados y pues enhorabuena, gracias a todo el trabajo que se ha hecho aquí con la comunidad. Queridos televidentes, continuamos aquí en el municipio de Palmira y estamos en una ladrillera que hace 25 o más de 25 años funciona en este subtart. Y vamos a estar hablando con doña Gloria Troches, que está aquí hace 25 años. Gloria, buenos días y gracias por estar aquí en Colombia Se Levanta. Muy buenos días, gracias a ustedes por venir. Doña Gloria, para todos los televidentes del Valle del Cao, cataleños, colombianos, cuéntenos un poco en qué consiste el proceso de lo que es la ladrillera. Vemos que aquí está el horno de cocido, bueno, cuéntenos un poco sobre eso. Sí, este es un proceso muy artesanal, ¿cierto? Nosotros hacemos ladrillo a mano, que como aquí lo podemos apreciar, producimos farol rústico porque no tenemos la capacidad económica para producir el limpio, que es lo que está mandando actualmente en el mercado. Pero, ¿esta fabricación de este tipo de ladrillos los perjudica por esa falta, digamos, de demanda en el mercado? Bueno, pues la administración municipal ha querido terminarnos a que se acaben estas ladrilleras porque la contaminación ambiental, por el proceso del quemado. Pero nos están dando unas alternativas a que lo hagamos crudo, pero no sabemos qué resultado nos va a dar porque apenas está en estudio y de todas maneras no sabemos si la gente acoja este tipo de material o no. Porque nosotros, las personas que nos compran a nosotros son cada individuo que va a hacer su casa. No son las grandes urbanizaciones las que nos compran con las que se hace el mercado este material. Este material es para cada persona que va a hacer su casa, que quiera hacer arreglos cuando le entregan una casa de una urbanización. De todas maneras, las grandes urbanizadoras contratan con las ladrilleras grandes con las que tienen el proceso, la nueva tecnología que tienen capital con que hacer esto. Doña Gloria, usted lleva, me decía, fuera de cámaras más de 25 años, 40 años, llevan aquí las ladrilleras en el barrio Coronado de Palmira. ¿Cómo ha sido ese proceso durante todo ese tiempo? Bueno, lo que yo tengo entendido es que hace más de 56 años que funcionan aquí en Coronado porque mi papá vino acá en el año 55 a administrar una ladrillera. Y desde eso, pues nosotros aprendimos el trabajo y estudiamos con lo de las ladrilleras y seguimos ahora nosotros herederos de este trabajo. Doña Gloria, y también sabemos de que se han asociado, ¿no? Hay una asociación de ladrilleros, pues vamos a estar hablando con uno de sus integrantes para que todos los televidentes, pues conozcan un poco más sobre los beneficios de esta asociación. Acompáñenos a ver si encontramos a uno de los líderes que pertenece también a la asociación de ladrilleros. Aquí hay uno de los asociados, se llama Delimiro Vargas. Los televidentes nos acompaña Delimiro Vargas, que es uno de los integrantes de la asociación de ladrilleros de aquí en el barrio Coronado. Delimiro, cuéntanos un poco a todos los televidentes, ¿cómo ha sido ese proceso y los beneficios que han tenido ustedes agrupándose en esta asociación? No, pues nosotros hemos estado trabajando duramente con la doctora Nelly García, que es la que nos ha impulsado a salir, sacar este proyecto adelante. Y llevamos dos años, y hasta ahora pues vamos bien. En este momento, ¿cuántos, digamos, propietarios de ladrilleras están asociados dentro de la organización? En este momento sabemos 55 ladrilleras asociadas. ¿Todas pertenecen aquí al barrio? Sí, todas pertenecen aquí al barrio Coronado. ¿Y más o menos el historial de ellas, digamos, de permanencia en el barrio hace más o menos cuántos años empezaron? Uy, aquí hay gente que lleva, por decirlo antiguos, más de 50 años, y los que estamos ahora estamos en un promedio de 20, 25 años. Durante esos tiempos, ¿qué beneficios han obtenido ustedes por parte de la administración municipal? No, hasta ahora ninguno. Ningún beneficio hemos tenido sobre ellos. Siempre hemos trabajado solos. Me comentaba, doña Gloria, que les exigen, digamos, le han puesto, digamos, problemas, dificultades por la quema del ladrillo, por la contaminación. Pero han tenido, digamos, la visita a alguna entidad que les ha sugerido cómo hacerlo, digamos, colocar filtros, la forma de cómo manejar mejor el medio ambiente. Pues nosotros, la CBC nos dio unas charlas y ahora últimamente la Universidad del Valle, que fue la que vino, pero pues todavía no hemos tenido respuesta de nada. ¿Qué mensaje le da a todos los vallecaucanos, especialmente a los ladrilleros, para que, digamos, se beneficien de todo lo que ustedes han alcanzado a través de esta asociación? No, que se unan y trabajen por todo, porque esto es algo que genera mucho empleo y prácticamente si esto llegara a desaparecer, ¿usted se imaginaría toda la gente que queda sin empleo? Bueno, queridos televidentes, pues ya ustedes ven, hace más de 50 años aquí en el municipio de Palmira existen estas ladrilleras. Yo, personalmente, no sabía la asistencia de ellas y quizás muchos de ustedes tampoco. Allá donde ustedes viven, en sus municipios, departamentos y en toda Colombia, existen dificultades y problemáticas quizás iguales o peores que estas. Llámenos, recuerden el correo de Colombia, se levanta rojo.mey.com y nuestras cámaras estaremos pendientes de todas estas circunstancias. Nos trasladamos al municipio de Rosso y ya regresamos con ustedes. ¡Gracias!